En el Mar Caribe, justo en la isla de Providencia, se encuentra un gran tesoro, la casa de la señora Adela Archibald, a quien visitamos junto con Berta para conocer su historia en la reconstrucción. Ahora llegamos a una casa muy linda, que cuando la ven en la isla, llena de energía, es una de las casas más antiguas, ¿cierto? Sí, de la señora Adela. Ese es el sector de Smooth Water Beach. En español dicen aguamanza, pero nosotros preferimos llamar a nuestros sectores por el nombre, pero en inglés. Tras el paso del huracán Iota, el gobierno nacional identificó 1.787 casas a reconstruir. De estas, 877 debían ser reparadas. Una de esas viviendas fue la de la señora Adela, quien nos recibió en las puertas de su casa. Hola, señora Adela, me traigo a este hombre aquí. Berta Huerta, del Ministerio de Vivienda. Queremos hoy conocer tu casa y qué ha pasado con estas reconstrucciones. ¿Nos lo permites? Claro que sí. Ah, bueno. No hay ningún problema, siga adelante, por favor. La vivienda de Adela es una de esas que conserva la historia de Providencia, que guarda recuerdos y que parece ser una fotografía de postal, que toma más valor con el paso del tiempo. Esto pudo ser rescatado gracias a las intervenciones realizadas por el gobierno nacional en esta bella casa color púrpura. Salimos en este instante de la casa de la señora Adela para ver una de las casas precisamente más bellas que tiene la isla. Es una de las más antiguas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene la casa? Esta casa tiene 80 años. 80 años. Y una casa de 80 años quedó fuertemente afectada, me imagino, por el paso del huracán. Pues, en comparación a las modernas, quedó muy bien. La parte estructural, pues, hubo un poco de desnivel o hundimiento en una parte por la cantidad de lluvia, pero lo que es la estructura en sí de la casa no sufrió. ¿El techo fue el más afectado? El techo. El techo fue lo que más se dañó. Más o menos la tercera, tres cuartas partes más o menos del techo se fue. Gracias al trabajo conjunto de entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Fuerzas Militares, cientos de familias se han beneficiado por la instalación de cubiertas en Providencia, lo que le ha devuelto la tranquilidad a los hogares de la isla como el de Adela. Esta casa le dicen, los muchachos, le dicen las Siete Aguas. Así es como la conocen acá, por el estilo del techo. Ahorita, viendo su casa, ¿qué ve después del paso de Bucanillota? No, la casa está bastante bien. La intervención fue bastante bien. Un año después del paso de Liotta, Adela puede estar tranquila en su misma casa, esa que la vio crecer, en la que en cada rincón tiene un recuerdo invaluable y en la que en medio de sus jardines y de su huerta recuerda los mejores momentos de su vida. Esta casa es herencia de mi padre, es hecha por él y pues para mí es un tesoro. ¿Valoras que se haya cuidado ese tesoro? Sí, señor, mucho, mucho. ¿Qué significa ese tesoro? Significa, pues, toda la, ¿qué te digo yo? Todos los recuerdos de niñez, de juventud, de todo, de toda mi familia, de toda la familia. ¿Reposan aquí? Sí, señor. Pues oye, muchas gracias, muchas gracias por dejarnos venir a ver esta casa tan bella. Con muchísimo gusto. Nos despedimos de Adela, no sin antes admirar su casa por última vez. Continuamos este recorrido que nos llevará en la próxima visita hasta Santa Catalina, donde conoceremos más historias de la reconstrucción. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.